Volvemos hasta San Bernardino, ya se presta para hablar Mario Abdo Benítez tras reunión con dirigentes colorados. Edgardo, te escuchamos. Que quieran competir en las próximas elecciones municipales, tanto a cargo... Habla el expresidente Mario Abdo Benítez. ...que en nuestro movimiento, que seguramente con el tiempo vamos a ver la denominación, yo soy colorado Añetete, ustedes saben, pero eso se va a trabajar, se va a conversar con los diferentes sectores con quienes estamos hablando para garantizar una plataforma electoral que permita una cobertura electoral, una identidad, una organicidad y también una ayuda logística seguramente para aquellos candidatos que tengan la osadía de candidatarse por fuera de lo que va a ser el oficialismo partidario. ¿Costó aguantar un año de silencio, un año de críticas, inclusive en el informe del presidente Santiago Peña, las críticas hacia su gestión? Sí, pero el problema es que uno tiene que hablar con el ejemplo. Yo creo que las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Y nosotros creemos que uno no solamente tiene que quererle a la nación, a su nación, cuando gana unas elecciones. Nosotros estamos convencidos de que ese año era un respeto principalmente a la voluntad popular, un espacio para que se puedan cumplir con las promesas electorales que hizo el coloradismo. Al fin, todos pedimos, por lo menos todos quienes estamos acá pedimos votos por la lista 1. Yo sabía que ellos tenían un itinerario de venganza, de persecución y de una campaña para destruir nuestra gestión. ¿Por qué a la vez de eso insiste que trabajó en contra del partido y que finalmente nos quiso que Santiago Peña sea presidente? Yo no quiero opinar lo que dice un actor en particular. Nunca contesté, nunca le contesté y no le quiero contestar a él ni a nadie. Pero acá la dirigencia del país sabe mi compromiso con el coloradismo, sabe lo que yo hice, mi equipo político sabe. Yo siempre pedí votos para la lista 1, lo hice públicamente, lo hice recorriendo el interior del país y yo estoy con la absoluta conciencia tranquila de que jamás voy a estar en contra de la bandera de Bernardino Caballero. Presidente, usted dijo en la entrevista que dio para Telefuturo que no va a salir a buscar a los que se fueron. En esta reunión aquí en San Bernardino, ¿quiénes están? Y acá está toda la dirigencia del interior, obviamente. ¿Los fieles? Ustedes, no, en términos de que van a venir seguramente los cinco diputados, estaban en la sesión, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados. Van a venir y van a, acá están principalmente los referentes de los departamentos, ¿verdad? Hay concejales departamentales, hay concejales municipales, hay algunos... Hugo va a venir enseguida, va a llegar enseguida nuestro ex vicepresidente. Están saliendo, están ya en camino, me avisaron. O sea, esta es una reunión de trabajo, reitero, para que los líderes departamentales vayan a darle tranquilidad a toda nuestra gente, ¿verdad?, que van a tener, reitero, una plataforma electoral, que acá no vamos a tener que ir a pedir permiso a un partido cerrado, o a un partido que diga que acá no va a haber movimientos internos. Las internas, el Bernardino Caballero decía que él no aceptaba un partido colorado sin un disenso interno importante. La gran fortaleza histórica de nuestro coloradismo es la democracia y la libertad, es la posibilidad de participar. Y acá hay muchos jóvenes, mucha gente, que obviamente quieren tener una garantía de participación en los próximos comicios, ¿verdad? Porque si no, se desanima la gente, ¿verdad? Si la gente dice, esperamos, porque si yo no soy del bloque de ellos, si no me voy a besar el anillo, no voy a tener la chapa, o de concordia, o de esto y lo otro. Entonces, acá lo que queremos es que la gente participe. Yo creo que esa es nuestra gran contribución en este proceso actual, ¿verdad? Enviar un mensaje de tranquilidad a todos los correligionarios de la República. Presidente, recién sabíamos la hoja de ruta de persecución que íbamos a tener hoy con esta reunión. No se le está mojando la oreja al oficialismo. ¿Y qué más van a hacer ya? Todo lo que nos están ahora le va a tocar a veces con la Comisión Bicameral, que es una comisión que se está preparando solamente para más persecuciones. Imagínate quiénes son los integrantes que van a investigar a los ciudadanos paraguayos. Pero hay que estar, mira, cuanto más nos persigan, nos van a encontrar más fuertes. O sea, nosotros, yo les dije desde un inicio, en campaña, si yo tenía miedo a alguna persecución, iba a hacer una campaña pegado al candidato a presidente, ¿verdad? Yo hice una campaña independiente porque no tengo temor de que se audite o de que se controle mi gestión. Cada uno es responsable en cada área. Yo no tengo miedo ni temor a que se me audite. Entonces, ojalá que se haga de manera íntegra, de manera imparcial, no presionado, como están siendo presionados. Y todo este copamiento que hay genera una tensión en las diferentes instituciones. No podemos negar. ¿Cree usted que también irán tras justamente esta denuncia de supuesto enriquecimiento durante su gobierno? Pero, y ustedes, Kulchen, ya intentó hacer eso. No quiero mencionar los nombres, pero uno de los senadores que es más cartita que cualquiera. Y bueno, entonces, ¿cómo no voy a esperar? Pero yo estoy preparado para una persecución. Sepan que no tengo miedo de ellos, ni del presidente del partido, ni de su fuerza política, ni de su influencia que puedan tener hoy en la fiscalía o en el Poder Judicial. Nosotros estamos para defender la verdad y los principios democráticos. Presidente, yendo para atrás, ¿cierto que usted pidió tiempo atrás, o le ofreció la candidatura a presidencia a Pedro Aliana? No, eso ocurrió en el proceso de Concordia. ¿Se acuerdan que hicimos Concordia nosotros para las elecciones municipales? ¿Y qué pasó entonces? En ese momento, desde la conducción de Concordia, ¿por qué dice esto Aliana? Fácil, ¿verdad? Esta es su muestra de lealtad a Peña. Cuando se está cuestionando, ¿verdad? La lealtad a Peña, él lo que quiere decir es, miren, a mí me ofrecieron y yo negué. Usted, yo te pregunto algo. ¿Vos crees que si Horacio Cártel le decía a Aliana, o va a ser el candidato de Concordia a presidente de la República, él iba a decir, no, 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 Santiago Peña es el abanderado y me voy a morir por él, por favor. Acá, dentro del diálogo que hubo en Concordia Colorado, en algún momento se habló, ellos elaboraron un plan para descabezar ambas candidaturas, tanto la de Peña como la de Velázquez y que el partido vaya unificado en un solo proyecto. Ahí se habló de la posibilidad, como propuesta de ellos, que sea el presidente del partido Colorado y finalmente quien dijo no fue nuestro movimiento, que dijo que no, que vamos a la competencia electoral. ¿Hace una evaluación de este primer año del gobierno de Santiago Peña? No, un año es poco. Lo único que yo creo es que tiene que, y nosotros estamos para eso. No importa, acá no se trata de una cuestión personal o afectos o desafectos. Acá lo importante es que él pueda tener la garantía. Nosotros acá no estamos para conspirar en contra del gobierno. Nosotros queremos que a la gente le vaya bien y que a nuestras autoridades le vaya bien. Entonces nosotros acá no estamos para conspirar, estamos al revés. Queremos darle estabilidad para que él asuma su rol de presidente. No puede hablar de palabra. ¿Esta estabilidad se prevé en acciones o en esta mesa de trabajo? ¿Se prevé algún tipo de postura o acción al respecto? Acción. ¿O postura? No sé si hay cinco senadores que están con usted. ¿Se prevé algún tipo de postura al respecto por parte de usted? Todos nuestros legisladores están trabajando, apoyando al Poder Ejecutivo. Desde el día uno, a pesar de las críticas, a pesar de que en su primer mensaje al Congreso me dedicó 60% del discurso, tiene una obsesión este muchacho conmigo, yo nunca le contesté nada. A pesar de todas las persecuciones, el país está antes que Marito. Y así vamos a continuar hasta el último día de nuestra carrera política. Nosotros vamos a priorizar los intereses de la nación. ¿Pero de qué manera van a apoyar la gestión del Ejecutivo siendo disidentes? ¿De qué manera? Y de manera constructiva. Cuando hay proyectos de leyes que le van a favorecer a la nación, sí. Pero cuando quieren hacer actos que atropellen la ley, los reglamentos y la Constitución, espero que estemos todos en contra. No solamente los que hoy van a estar acá, que son legisladores, sino que los que están ahí también, pero que tienen esa bandera y ese compromiso. La gente, imagínense, la gente votó una mayoría parlamentaria opositora al gobierno, entre la oposición y los colorados disidentes, ¿verdad? Nosotros teníamos que estar viviendo con una normal tranquilidad, si no había una distorsión de las individualidades, ¿verdad? Entonces yo quiero apelar, hay que ser honestos, ¿verdad? Acá nadie habla, acá hay un silencio absoluto. Y yo tengo la obligación moral de salir a hablar y darle esperanza a nuestra gente, darle fuerza a nuestros legisladores. Presidente, es consciente que hoy en día en el Congreso la incidencia está muy debilitada. La situación en el Senado es muy complicada, porque al final nadie sale a hablar, como dice usted, o a aceptar postura en contra de los oficiales. Y bueno, y ojalá, ahora estamos unos cuantos loquitos acá que nos animamos, y ojalá que eso les dé fuerza a los muchachos, ¿verdad? A que la patria está primero, que el Paraguay no tiene, digamos que la primera soberanía que tenemos que defender es la soberanía de la nación a los grupos delictivos. Esa es la primera soberanía. La primera soberanía que tenemos que defender es contra los poderes fácticos que quieren tomar y que quieren capturar el Estado paraguayo. ¿Cuál es el mensaje hoy a los colorados, al disidente, al oficialismo? Nosotros hoy estamos, reitero, para enviar un mensaje de tranquilidad a todas las fuerzas políticas que no piensan igual al oficialismo, que van a tener una plataforma electoral, y bueno, y regrupar nuestras tropas. Vamos a tener seguramente eventos permanentes ya, que se yo, una vez al mes. Estamos lejos del 2026, pero también es grande el país. Tenemos que recorrer distrito por distrito, construir candidaturas, ver los talentos y los recursos humanos y los líderes emergentes que tiene nuestro partido. Acá hay un partido que está en la capital, que tiene la gran representatividad, pero hay rostros nobles del coloradismo que van a ver hoy esas caras de los colorados decentes, libres, que también existen, ¿verdad? Y nosotros a ellos tenemos que darle una oportunidad para competir y que no piensen que el partido está totalmente capturado y que hay que solamente depender de un amo para poder participar. ¿Y qué va a pasar la oposición? O sea, es cierto, van a unir al coloradismo, todos los sectores que piensan diferente al cartismo. Pero usted piensa dialogar con la oposición, sobre todo para reforzar la mayoría, digamos, tener fuerza en el Congreso Nacional. ¿Qué piensa la oposición? Porque hay líderes opositores en el Congreso que dijeron que pueden apoyar, pero no quiere decir que estén juntos siempre y que temen ser manipulados o usados. ¿Qué piensa hacer con la oposición? ¿Cuál es su postura con respecto a la oposición? Yo creo que hay una línea del Partido Colorado que es la nuestra, que es una línea que tiene una vocación y un compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, con el respeto a la ley, con el fortalecimiento de las instituciones. Y ese Partido Colorado, que somos muchos, no puede estar ausente en un itinerario que permita garantizar el fortalecimiento de nuestra democracia. Ya lo hicimos, no es que lo vamos a hacer o venimos diciendo. Yo cuando fui senador, algunos acá se acordarán, nosotros teníamos una línea partidaria que salió y caminó a las plazas defendiendo cuando querían modificar inconstitucionalmente, introducir la figura de la enmienda para la reelección. Entonces, tiene que haber una fuerza movilizadora del coloradismo que contribuya. El partido no puede estar todo en un sector, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece? Si en ese momento, cuando se intentó atropellar la Constitución, no había una fuerza colorada, hay que decir, si no había una fuerza colorada democrática que ponga una barrera al autoritarismo, hoy a lo mejor no hubiésemos estado viviendo lo que estamos viviendo. Presidente, ¿qué opinión le merece lo que opina también el ex presidente Nicanor Artes Fruto, que dice que no hay que caer en el anticartismo emocional? Y estoy de acuerdo con él. ¿En qué sentido está de acuerdo? Y primero hay que decirle a ese señor que desde que, miren cómo él actúa, yo prácticamente me defiendo, yo no tengo ningún problema personal con él ni con nadie, o sea, con cartes ni con nadie, su problema no es comarito, su problema es de las actividades de dudosa reputación que está dentro de su itinerario personal, o sea, yo no fui el que le dañó su reputación, o sea, él viene de la evasión de divisas con problemas reputacionales, ¿verdad? No, es un problema mío lo que le pasa a él, ¿verdad? Él tiene que rendir cuentas ante el organismo, no sé lo problema que tiene, ni idea, pero el disparate de estar diciendo de que Marito le maneja al gobierno de los Estados Unidos es un disparate que no entra en la cabeza de nadie. ¿Usted se decepcionó de varios altos dirigentes de Fuerza Republicana que hoy están con el cartismo? No, no porque yo conozco la... Ahí viene el vicepresidente, el vicepresidente. El vicepresidente, ex vicepresidente de la República. Mira, yo digo una cosa, nosotros conocemos cómo es la mecánica del coloradismo, respetamos la decisión de todos, como dije y reitero, yo espero que se vayan a donde se vayan, estén donde estén, lleven esa esperanza que el pueblo depositó en ellos. A ellos les votó el pueblo colorado y el pueblo paraguayo con un compromiso que ellos hicieron. Al hablar, al expresarse, al enviar un mensaje, al pedir un voto, ellos hicieron un compromiso de cuidar la independencia de los poderes, de fortalecer la democracia. Ojalá que esas banderas lleven en el lugar que estén y esa va a ser una garantía para todos los paraguayos. Yo tengo esperanza, acuérdense que hay muchos senadores, por ejemplo, que no votaron por la destitución de Katia González. Katia es una gran adversaria de mi gobierno. A mí no me... Yo no estoy defendiendo la figura, sino el hecho de violentar la ley. Ahí tenemos que estar... ¿Cómo cambiar ese discurso, presidente, que finalmente... Y para terminar, y después te voy a decir una cosa que ya decía hace mil años. No podés hacer el bien si no estás preparado para la ingratitud. Entonces, obviamente uno en algunos momentos siente cierto grado de ingratitud. Pero hay que perdonar la ingratitud y hay que mirar para adelante porque lastimosamente es una moneda corriente en nuestra política. De repente uno cree que con política construye también amistad. Yo creo eso. Compañerismo y compromiso a valores y a principios. Y yo voy a seguir luchando por esos mismos valores y por esos principios y con la misma nobleza que lleva adelante mi gestión de gobierno, mi lucha por la nación paraguaya y mi compromiso con quienes lucharon al lado de nuestros momentos difíciles. Yo le tengo tanta... Tanto cariño y tanto aprecio a ellos que nos quiero hacer juicio de valor y espero encontrarlos pronto en las mismas trincheras que defendimos juntos. Espero que en algún momento nos encontremos. Pero hoy, reitero lo que hice, no va a ser mi prioridad porque también eso se usa para decirle, bueno, ahora salió Marito presidente y denme esto, denme lo otro. No hay que apretarle todo al presidente Peña. Ahora, que se quede tranquilo al presidente Peña. Yo no voy a ir a atacar sus nuevos legisladores o su gran aliado que tiene hoy en el Congreso. Que trabaje tranquilo, que haga lo que quiera. No quiero que nadie le chantajee como me chantajearon a mí. No, que él va a tener una mayoría tranquila en el Senado y en diputados y nosotros también le vamos a apoyar siempre y cuando él tenga la... tome la decisión de gobernar el Paraguay. Él, porque al fin y al cabo él va a ser responsable. ¿Cómo va a conseguir esa autonomía que usted menciona que él necesita? Sí, hay una bicefalía en el poder como usted bien mencionó. Ojalá que este pequeño encuentro le dé ánimo. Él es su nombre el que va a quedar ante la historia y nosotros estamos para apoyar, no a él reitero, al pueblo paraguayo y a sus autoridades. ¿Por qué eligió la ficha? ¿Eh? ¿Por qué eligió el día de la bandera que nos una a todos los paraguayos? Gracias, gracias muchachos. Gracias.